El profeta Oseas El profeta Oseas El profeta Oseas La riqueza que le pertenece Siempre al Señor Y tal vez sea justamente Porque lo hemos adquirido De una manera deshonesta Seguramente Lo digo yo Pero eso es entonces queridos hermanos Para que cada uno de nosotros lo pensemos Porque los bienes de Dios Son bienes y riquezas Que nosotros tenemos que aprovechar Para vivir en la dignidad Los bienes de Dios Los bienes de la naturaleza Están al servicio de todos Para que todos vivamos En la dignidad de los hijos de Dios Aniquen a Yeyapotei La Ollapoba de Pesicuai ¿Verdad? Cuanto más bienes de Dios recibían Más se alejaban de Dios Que la bendición de Dios Descienda sobre nuestra nación Y sobre nuestras familias El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén